Horóscopo de Capricornio para hoy, 19 de junio. A pesar de ser un momento complicado en el trabajo, Capricornio no se desanimará en la búsqueda de nuevos horizontes, aunque será conveniente enfocarse en nuevos retos que permitan a Capricornio encontrar la estabilidad económica y profesional que desea en este año. Hasta que los nacidos bajo este signo del Zodíaco no muestren una solvencia económica, deberá controlar más sus finanzas. Habrá alguna situación que le hará sentir muy incómodo, Capricornio no podrá evitar hoy tener cierto distanciamiento con su pareja, el diálogo será la clave para encontrar la pasión de nuevo. Si está soltero, Capricornio volverá a tener nuevas ilusiones en el amor. A pesar de mostrarse reticente, los astros auguran emociones y fuertes sentimientos hacia alguien. Será un momento en el cual Capricornio deberá tener cuidado con los excesos y tener una vida más activa, verá cómo su salud va mejorando. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.